Hola amigos de la Agenda Cultural, el día de hoy venimos a visitar el Museo de Sitio de la Soberana Convención, que está ubicado aquí en el Teatro Morelos, y estos son algunos de los eventos que tendremos para comenzar el mes de diciembre. Te invitamos a participar en la convocatoria del Encuentro Nacional de Arte Joven 2020, puedes consultarla en nuestras redes sociales. Este miércoles te esperamos en la inauguración de la exposición Somos Espejos, del artista Ana Caballero. Recuerda que la cita es en el obraje a las 8 de la noche. Te esperamos en nuestros conciertos navideños de la OSA, el miércoles en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes a las 6 de la tarde, el jueves en la parroquia de Nuestra Señora de los Bosques a las 8 de la noche y el viernes en Catedral a las 9 de la noche, todos con entrada libre y para toda la familia. Esta Navidad te invitamos a regalar algo único y que nunca se devalúa, con nuestra subasta de arte a beneficio de Casa Terán. Te esperamos el jueves a las 7 de la noche en el Hotel Quintarreal. Tardes de café con homenaje musical al maestro Javier Martínez, en la Casa de la Cultura. Te esperamos el viernes a las 7 de la noche con entrada libre para toda la familia. El viernes nos vemos en las prácticas escénicas de la licenciatura en danza contemporánea. Te esperamos aquí en el Teatro Morelos a las 7 de la noche con entrada libre. Y así llegamos al final de nuestra agenda. No sin antes invitarte a todas las inauguraciones y eventos culturales que tendremos en estos días. Mi nombre es Fer y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.